Otra de las noticias que ha dado mucho de qué hablar esta semana es la broncasa del Congreso. Adelante con el ciervo. Hola, soy Mauricio Mulder, un hombre más que tranquilo. ¿Qué tal? Soy Santiago Gastanadín, soy congresista. Y lo más importante, estoy casado con la prima de Nadine. Señores, soy congresista. Mi nombre no interesa. Total, nadie me conoce, solo mi vieja. Pero eso sí, soy presidente de la Comisión de Fiscalización. Comisión de Fiscalización. Existe esa vaina, no se va malo. ¿Y para qué sirve esa estupidez? Fuera de acá. Y esta historia empieza así. Señor presidente, por fin. Hace rato, este pobre diablo, que se cree no sé qué porque se casó y ya saben con quién, me está haciendo señas, me está faltando respeto. Y usted no hace nada. ¿Qué? Señores, por favor, guarden con postura. Recuerden que estamos en el Congreso, por favor. Pero, pero qué, qué, qué... Señor presidente, señor presidente, este impresentable, está aquí me hace señas y me está faltando, me está sacando de mi casilla. Me está insultando. Y usted no hace nada, señor presidente. Pero, pero qué te hago yo, qué te hago yo, yo solamente hago lo que me gusta hacer, defender a los nacionalistas y a mi prima, primera dama, Nadine. Perro sucio. Perro sucio, yo sé, pero no es chacra. Sucio, tenés el calzoncillo. Perro sucio. ¿Qué es eso? 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 ¡Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, perro! ¿Qué es eso? Señores, lo voy a ir obligado a levantar la sesión. Por favor, se te está poniendo muy caliente Así que te quede vivo, no, corrupto A tu madre